I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend Me avisa cuando tú quieras Sabes como si no existieras Sigo aquí en tu lista de espera Yeah, I got a love but I'm involved Yeah, I got a choice so it's my fault Staring at a problem against all Tal vez es pasión Darte sin condición Calmar esta adicción Llamo al amor I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend But for now we just pretend Y solo como si fuera un lobo Sueño que un beso te robo Para mí eso sería todo Oh no, 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 no Never kiss and tell I said no, no God, it's so good, so left No Desea es pasión Tarte sin condición Calmar esta adicción Llamo al amor I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can fight And I know it's just the night Alguarda de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él And for now we just pretend And for now we just pretend I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can fight And I know it's just the night Alguarda de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can fight And I know it's just the night Alguarda de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él And for now we just pretend 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 I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can fight And I know it's just the night Alguarda de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend Me avisa cuando tú quieras Sabes como si no existieras Sigo aquí en tu lista de perderte